¿Qué es lo que vamos a hacer con ese cuadro? Siempre relacionado con el tema del turismo. Señores, cuando la adversidad nos da duro y a veces uno no bien se quiere levantar, viene otra cosa. Con el tema del COVID, el turismo ha sufrido sensiblemente. Para que ustedes tengan una idea, el 8% del PIB de este país lo genera el turismo. 7.600 millones de dólares lo genera el turismo. En el año 19 vinieron aquí cerca de 7.125.000 pasajeros, tanto de origen dominicano como la mayoría turista. En este año apenas van 2.300.000, aumentando algo de junio a julio. Pero, lo cierto es que este sector tan sensible ha afectado a cruceros, ha afectado a bares, ha afectado a trabajadores informales, ha afectado a aeropuertos, ha afectado a la economía nacional. Y cuando se trata de este tema y de una revista como la que se publicó, son temas tan sensibles que inmediatamente laceran algunos intereses, aún no siendo tal vez la intención de la revista. Nos recuerda a nosotros que no estamos solos en el mundo. A medida que se aumenta la eficiencia de la economía de servicio, de hotelería, a medida que se aumenta el ofrecimiento de más atractivos, bellezas ecológicas y un turismo más dinámico, también se incrementa el número de enemigos. Entonces, recuerden ustedes el año pasado, a mediados del año pasado, el hecho de las noticias que recorrieron al mundo de algunos turistas que murieron aquí en República Dominicana. Cosa que es normal en una población tan amplia de turismo y pasa en toda la parte del mundo. Pero se trató de distorsionar para hacerle daño al turismo dominicano. Y esta situación que se dio con esta publicación de la revista, bajo las condiciones que estamos viviendo de pandemia, inmediatamente nos pone los pelos de punta. Porque el turismo es muy sensible, es una economía de burbuja y depende mucho de lo que se publique, lo que se diga en los diferentes medios. Ahora bien, la situación nuestra, con el asunto de los residuos sólidos de origen doméstico, los residuos sólidos urbanos, los residuos de plásticos, más que otros, porque son los que más se ven, han afectado a nuestras playas y están afectando a nuestros manglares, que son la cuna de maternidad de las especies que se desarrollan en los mares, en los océanos. Han afectado a los humedales, que son los instrumentos de limpieza y purificación que tiene la naturaleza. Entonces, cuando se ve esta publicación es chocante, nos da duro, porque nos da en una realidad que a veces uno quiere obviar, uno quiere barrer hacia abajo de la mesa. Esa botella de plástico que sale de San Francisco de Macorís, que tiramos en el río Jaya, y residuos de electrodomésticos, va a parar a la playa, porque es que las corrientes, los ríos, los afluentes, la van llevando a uno más grande, a uno más grande, que al fin tiene que desembocar en el mar y tiene que llegar a las playas. Ahora, si el objetivo de la revista fue tratar el caso para darnos a nosotros un cocotazo y decirnos que debemos de cuidar nuestro entorno si queremos ser eficientes en el turismo, si su objetivo fue decirnos a nosotros que debemos ser más limpios, que debemos ser más cuidadosos con la naturaleza, que debemos ser más respetuosos con nuestras aguas, con nuestros ríos, con nuestras playas, si ese fue el objetivo, ellos tienen razón. Ahora, si el objetivo fue marcado para causar daño en materia de turismo, hay otras cosas que se podrían presentar si fue el interés de hacer daño, que creo no lo fue. Con esto, se puede también hacer mucho daño a una economía que quiere sobrevivir con este sector tan sensible en estos momentos de pandemia como es el turismo. Es como darnos encima de la herida que ya nosotros tenemos en el caso del turismo. Y estas imágenes que han recorrido el mundo han hablado muy mal de nosotros. Pero también hay otras imágenes. Si el objetivo fue fortalecernos como ciudadanos para ser mejores ciudadanos con nuestro medio ambiente y tener actividades y actitudes más amigables con el medio ambiente, es otra cosa. Voy a presentarles las demás postales que hay también de República Dominicana, que bien se pueden presentar también, porque debió de hacerse un enfoque también de aquellas que son limpias. Ahí tenemos estas imágenes también de República Dominicana. Creo que la foto tomada fue de Punta Popi o alguna otra playa cercana, ahí en las terrenas. Por ahí no hay... Ahí está Cozón. Está Cozón. Es hermoso. Son playas sumamente hermosas. Y uno de los atributos que más se vende son nuestras arenas blancas, nuestras arenas... Y el color de las aguas. Esa costa norte, esa costa de las terrenas, de Samaná, de la Galera, de Rincón. Hay una playita que siempre está muy solitaria por ahí por la zona, Julio. Se llama playa Yato. Sí, son cosas extraordinarias. Ahora bien, Julio, lo que a mí me preocupa es que tú lo abordas correctamente y haces una defensa importante. Es lo que entraña haber develado que pese a esa belleza, los dominicanos, propietarios de esa belleza, no tenemos conciencia y hacemos una agresión directa cuando en esas bellas playas tiramos todos estos desechos sin importar nada. Entonces, ahora criticamos que se nos identifiquen detalles de nuestro turismo que no hemos podido en años. Si hay algo que estamos seguros, que la planificación debe ser unidad de todos. De lo contrario, no sigamos escondiendo esa misma basura en vez de sacarla y procesarla, tirándola bajo la mesa para que no se vea lo que está sucio. Ahí va Francia. Ahora bien, yo estando en la playa del Indio, en Sánchez, estoy dando nombre, en la playa del Indio en Sánchez, algo precioso, fuera de serie. Eso es una preciosidad. Pero hay un pequeño río, hermoso río, que cruza por Sánchez. Llovió mientras yo estaba en la playa del Indio en Sánchez. Y cuando llovió la cantidad de residuos sólidos y de plástico que llegó ahí, me sacó impotencia, me sacó lágrimas, me sacó de todo. Porque todo se arrastró hasta la playa para que veamos que la pela que nos acaban de dar con la revista Borges, la pela que nos acaban de dar y el estrujón en la cara, eso está bien que nos lo den para crear conciencia. Debemos de crear conciencia nosotros como ciudadanos. Tuvimos que, en vez de bañarnos en la playa, ponernos a recoger todo lo que había ahí. Y no nos dio el día para concluir de tanto plástico y residuos que cargó ese río a la playa del Indio. Esa pela que nos han dado internacionalmente merecida, porque somos nosotros los responsables y tenemos que tomar en cuenta que si queremos turismo de calidad, tenemos que actuar amigablemente con el medio ambiente y con la naturaleza. Y de una vez y por todas, ser responsable con nosotros mismos y con nuestro medio ambiente. Y no continuar tirando todos los residuos sólidos que nos llegan a la mano, tirándolo a la calle y tirándolo a los ríos. Porque estas son las consecuencias que nos pueden quitar a nosotros unos ingresos de más de 7 mil millones de dólares al año y más, señores, de 70 mil empleos directos. Esto hay que ponerle coto, esto hay que ponerle responsabilidad y atención.